¿En el templo? ¿En el templo? ¿Para predicar? Venga, venga Starlogs vente Es puro coto Te voy a llamar Groot Yo soy Groot Yo soy Groot Ajá Ah, estoy en primero y era Ui estoy en primero Ahora que me vine de zorra y estoy en primero Jajajajaja Hay que bailar Hay que bailar Festejando WUH Las zorras en primero ¿Qué? Venga, venga Yo voy a cantar esta canción Oye, ¿sí cierto? ¿Qué? No cayó nadie ¿Y ese milagro? ¿Y esta rosa? Sientanse iluminados Todos miren al... Todos miren al cielo Ya se iluminó demasiado ¿Quién te bajó? ¿Yo? Oye, Salsi ¿Y en tu escuadra ¿Sí juegan para ganar? Pues... ¿Ora, güey? Otra vez Otra vez Pero agarren vuelo, agarren vuelo Echate pa' atrás Chocan aquí donde estoy yo, eh Tobres, denle, 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 denle Otra vez, otra vez Espérate, ahí voy a hacer regreso Venga, venga One hour later Síguenos, síguenos con la amiga Sí, yo lo sigo, yo lo sigo Toreta Acarré, acarré 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 ¿Qué? ¿Se tiene pa' atrás? Venga, uno, dos, tres Venga, toro Toro Oale Oale O, acaban de desaparecer Two hours later Dale, 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 dale ¡Aaay! ¡Ora, ora, ora! ¿A quién bajaron, Giant? Por andar jugando Y va a bajar a nuestro compañero Eso sí es The Gunsters The Gunsters Yo iba a abrazar al grupo Apaguen ese vibrador Ese vibrador Acá se escucha Bájale al uno ¿Y tú cómo sabes? Yo tengo uno Y me lo meto en la c*** todos los días ¿Te gusta hablar de pinche putón, güey? Aquí no Ay, el copyright me va a joder Mejor canto Pausaleme a esta madre Pausaleme a esta madre Ahora, ¿quién va a disparar? Apúntele bien Ya se murió Ya se murió Ya se murió, bueno Ay, el copyright me va a joder Mejor canto Yo, yo... A, 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 a Hello, darkness, my old friend Pum, pum, pum Pum, pum, pum ¿Qué se arma aquí? ¿Qué hay un botiquín? Estas son las mañanitas ¿Qué encanta? El rey, ¿sabes? Ah, pinches perros, déjame el casco Mira que ya amaneció Ya los pajarillos Cantan la luna Ya se metió Bravo Edith, felicidades Gracias, gracias Mira ya que el perro está tirando balazo Acá hay un botiquín Acá hay otro enemigo Ah no, es otro árbol, perdón Ya, les va a hacer bullying Cualquiera puede estar mal de la vista No, pero confundir un carro con una piedra No manches Siempre que ves esas piedras parecen carros No, pero parecía todo volondito y azul Volondito y azul ¿Volondito y azul? ¿Azul? ¿Camioneta? ¿Piedra? No se parecen Sí Aquí hay un carro ¿Qué se pone una nave espacial? Ah, no te pases de lanza ¡Pendejo! Chavos ¿Miren dónde estoy? ¿Está ahí está en el templo? Ayuda Me siento como Jesus aquí arriba Busquen botiquín porque me voy a partir mi madre Yo ya traigo botiquín Me reviven, eh Ah, sí, vi aquí arriba Ah, sí, vi aquí arriba Ah, es el otro atrás Ay Lo mate Lo mate Vamos Vamos, vamos, Gru Son tres, pero no hay cero Ay Ay, lo bocas Ay ¿Te voy a ganar los dos? Estoy muerto ¿Y te asucidaste? Calle arriba Calle arriba Mira, lo voy a sorprender, mira Guacha Ahí va, eh ¡Horra! ¡Perro! Ah, ¿qué onda, güeyes? ¿Cómo están? ¿Qué onda, güey? ¿Unos putazos o qué? ¡Pingole, perro! Ay Chale No me busquen, güey No traía nada No me voy a drogar Vive sin droga Si te ofrecen drogas Te van a decir Que se siente bien padre Que te vas a reír No es cierto No hagas caso, no es cierto No es cierto No hagas caso, no es cierto Vive sin droga Vive sin droga No hagas caso, no es cierto No hagas caso, no es cierto No es cierto No es cierto ¡Gracias! ¡No me lo quiero enseñar! ¡Mueran! ¡Yo detuve el tiempo! ¡Uy! ¡No puedo usarla! ¡Yo de perro! ¿Ya me traveis a ver a verme? ¿Te ha pasado que cuando caes en paracaídas te bogeas en una ventana? ¿Estás harto de no encontrar la solución para salir de ese lugar? Pues no te preocupes amigo, yo aquí te traigo la solución Lo único que vas a ocupar es una granada de hielo O barrera glue, o no sé como la llames Y vas a hacer lo siguiente ¿Qué? 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 ¿Qué vienes con el Monster? Si explota, explotó Si no explota, no explota ¿Qué? Si explota, explotó Si no explota, no explotó ¿Qué? ¿Qué? Ya casi ya casi ya casi ya casi ya casi Ya está ¿Puño? ¿Puño? ¿Qué? ¿que? ¿Curado? ¿Qué? ¿Curado? Y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sé a qué es eso Qué pedo Lleva su El cadáver de su amigo qué pedo What the fuck Ok Eso está muy raro Muy raro ¿Qué pedo? 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 BOOM BOOM No mami Ah pero queres estar de mamón Que no te busaste Baila Pues primero despacito Por eso despacito No 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 No